La modelo Rocío Cruzet, la hija de Marilo Montero y el cantante Jaime Soto, hijo de José Manuel Soto, han confirmado su ruptura. La expareja que celebró hace menos de tres meses su primer año juntos, han puesto fin a su relación a causa de la distancia, que les ha ganado la batalla. El romance entre ambos comenzó cuando se conocieron en la Feria de Abril del 2015, y desde ese momento comenzaron a salir, siendo una de nuestras parejas favoritas durante este año. Sin embargo, Rocío tuvo que trasladarse a Estados Unidos para continuar allí su carrera de modelo, mientras que Jaime vivía en Sevilla. Muchos kilómetros de por medio, que aunque la pareja ha intentado burlar viéndose cada vez que tenían la oportunidad, finalmente han sido los responsables de que la relación termine. Rocío ha querido aclarar a la revista Hola que su relación con Jaime sigue siendo buena, aunque ahora no sea su momento. Además, Jaime tiene un grupo junto a su hermano Marcos, llamado Mi hermano y yo, con el que arrasan por el sur de España. Y del que Rocío se ha declarado fan en más de una ocasión. Casualmente, la última canción publicada por el grupo en YouTube se titula Todo se esfumó, una letra que habla del amor que desaparece. ¿Estarían mal desde hace tiempo? Desde la otra crónica ya han encontrado sustituto para el hijo de José Manuel Soto, y emparejan a la joven modelo con el top model Juan Betancourt. Una relación que según Rocío es totalmente falsa. Y es que ahora mismo, la joven prefiere centrarse en su carrera profesional.